Hola a todos, soy Natasha, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar esta deliciosa paella de marisco. Y estos son los ingredientes que voy a necesitar. Aquí tengo medio kilo de sepia. Unos 200 gramos de chilas, he dejado en agua y sal, vino blanco, guisante, pimiento verde y rojo, un tomate, arroz, caldo de pescado, preparado de paella, un sobrecito, cuatro jambones y hígado de sepia. También se llaman salsa de sepia. Un poco de perejil picado y mejillones. Haremos una paella para cuatro personas. Ponemos a calentar la paellera con un poco de aceite. Y en una olla echamos el caldo. A mi me gusta echar caldo caliente. Un sobre de preparado de paella y calentamos el caldo. En la paellera vamos a sofreír un poco los rambones. Dos minutos por cada lado. Y mientras que se están sufriendo, yo voy a rallar este tomate. Los gambones de momento los reservamos. Ponemos pimiento rojo y verde picado. Corto la sepia en trozos pequeños. Y este es mi secreto. Para mí es el más importante de todos los ingredientes. El hígado de sepia da muchísimo sabor a la paella. Yo, cuando compro sepia en la pescadería, siempre pido que me guarden la salsa. Para una paella de cuatro personas, yo pongo hígado de una sepia que pesa medio kilo. La salsa es esto marrón lo que estáis viendo. Ponemos los guisantes. Yo tengo congelados. Hígado de sepia. Y sofreímos un poco. Vamos a ir removiendo. Dejamos un par de minutos. Hígado de sepia. No me puede faltar nunca. Y ahora ya vamos a añadir la sepia cortada en trozos pequeños. Removemos todo bien. Si no estás suscrito en mi canal, te invito a suscribirte. Y activa la campanita para no perder los próximos videos. Echamos unos 100 mililitros de vino blanco. Dejamos unos 5 minutos que se vaporice el alcohol. Y añadimos el tomate triturado. Dejamos unos 5 minutos. Para las paellas, a mí me gusta usar el arroz bomba. Es un arroz que nunca se pasa y absorbe muy bien sabores. Para 4 personas, yo pongo 400 gramos de arroz. 100 gramos por persona. Removemos y dejamos 3-4 minutos para que vaya cogiendo sabor. Uy, ya empieza a venir un olorcito. Qué rica va a estar esta paella. Ya es la hora de añadir el caldo. Mirad qué colorcito tiene. Esto va a ser una auténtica delicia. Cuando empiece a hervir, dejamos a fuego medio. Las chirlas voy a hacer en un calzo pequeño aparte. Tarden 2 minutos al abrirse. La paella ya lleva unos 15 minutos. Y ahora voy a añadir los mejillones. Están bien lavados. Y también vamos colocando las chirlas. Siempre hago aparte. Porque si tienen arena, podemos estropear la paella. Los jambones. Dejamos unos 5 minutos más. Un poquito de perejil picado por encima. Y voy a poner al horno. 180 grados. Unos 5-6 minutos. Para dar un toque. Ya está lista la paellita. Tapamos con papel de cocina. Y la dejamos a reposar unos 7-8 minutos. Y ahora toca disfrutarla. ¡Qué rica ha salido la paella! ¡Madre mía! Está espectacular. Espero que te haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.